...la votación del proyecto de ley de urgente consideración. Ayer la comisión especial que analiza este tema votó el articulado, va a ser aprobado por el plenario de la Cámara Alta la semana que viene. Y vamos a ver cómo viene siguiendo esta discusión el ex presidente y actual senador Julio María Sanguinetti, que lo tenemos por allí. Bienvenido, Sanguinetti, gracias por recibirnos. Buenos días, encantado. Bien, igualmente. Bueno, antes que nada, ¿cómo sigue la actividad en el marco de esta emergencia sanitaria que estamos teniendo? Yo diría que muy bien, excelente, porque ahora todos hemos pasado a vivir en el Zoom, que es nuestra nueva modalidad. Uno nunca deja de aprender, ¿no? Ahora hay que actualizarse todo el tiempo tecnológicamente. Sí, sí, acá este era mi lugar de trabajo de siempre, la computadora, pero ahora tenemos... La nueva normalidad nos ha llevado a eso, y es extraordinario. ¿Se adaptó bien Sanguinetti al uso del Zoom y a las videoconferencias? Totalmente, mire, totalmente. Ayer tuvimos reunión del Foro Iberoamérica, por ejemplo, la vieja organización que fundó Carlos Fuentes, ahora compresido con el primer ministro de Portugal. Bueno, está Felipe González en Madrid, Roberto Marinho en Río, Ricardo Lago en Chile, Fernando Enrique en Brasil, y escribano, Claudio Escribano, de Buenos Aires, y estuvimos en una reunión de dos horas. ¿Quién lo orienta con estas herramientas? ¿Quién le da una mano? No, mire, la verdad es que acá todos los muchachos, la secretaría, son bastante expertos, y yo me he acostumbrado rápidamente, ¿no? O sea que tampoco tiene misterio, porque el Zoom es facilísimo, vamos a decir la verdad, ¿no? En homenaje a él. A uno le mandan el link, como me mandaron ustedes hace un momentito por el mail, ¡bum! Uno aplica el click y ya estamos comunicados, como lo estamos ahora. Es fantástico, ¿no? Y bueno, pero esto es parte de nuestro mundo, y parte de nuestra globalización, y parte también del fenómeno de la pandemia, que lo ha puesto en marcha, que lo ha revelado, de un modo universal, ¿no? Porque pandemia es hubo siempre, pero en vivo y directo, que se enferma uno en Australia, y lo tenemos acá en el acto, a través de los medios, es una cosa, digamos, única, ¿no? Y se está... Eso que dio a todo este fenómeno una característica tan singular como tiene. Claro. ¿Y está escribiendo alguna cosa en este momento, lo agarró medio inspirado, el aislamiento? Mire, la verdad es que la vida se me había cambiado mucho. Tenía muchos proyectos, y tengo uno todavía en marcha, que está acá, la primera juntada de libros, que era una idea de hacer un enfoque del año 1828, el año que termina el Uruguay siendo independiente, luego 17 años de lucha, pero mirado desde Brasil, mirado desde Argentina. Todo eso quedó hace dos años suspendido. Porque da la casualidad de que hoy, justo, 28 de mayo, y ustedes son mis mejores testigos, hace dos años fue que fuimos a visitar al doctor Rajoy Empovia, al doctor Larañaga, y le pedimos una reunión conjunta a ambos para plantearles la idea de la coalición. Ustedes recuerdan que aquello fue muy, en fin, muy sonado en aquel momento. Personalmente, yo iba como un colorado lisullano y nada más, porque no tenía ninguna representación política de ningún tipo, pero lo interesante es que los medios, ustedes, pensaron que de ahí podía salir algo relevante, y bueno, aquella reunión tuvo mucha repercusión, se instaló el debate sobre la idea de la coalición. ¿Y hoy qué balance hace? Después mire cuántas cosas han cambiado. ¿Y qué balance hace de la coalición en este aniversario, por decirlo de alguna manera? Extraordinario, extraordinario. Primero, porque se logró una alternativa. A nuestro juicio era imprescindible en virtud de la situación que se tenía. El país estaba precisando un cambio. Un cambio, prácticamente todos los órdenes de su vida. Se logró. La coalición, bueno, ustedes se acuerdan que son buenos testigos de eso. Yo la imaginaba armada ante la segunda vuelta. No fue posible. Se armó para la segunda vuelta con el compromiso para el país. Mucha gente decía, bueno, ¿cuánto dura esto? ¿Cuánto no dura esto? Había aparecido un actor nuevo, cabildo abierto, que era todavía, digamos, un misterio. Ya no éramos los colorados y los blancos de siempre, como habían sido las coaliciones anteriores. Y, bueno, había esas dudas. Pero se hizo el compromiso. Han pasado lo que ha pasado, que no es tanto. No hemos llegado todavía a los tres meses. Pero la coalición está funcionando. La prueba está. La prueba está. El proyecto de ley de urgente consideración lo presenta, digamos, el presidente allá por el mes de enero. Se empieza a discutir. El primer borrador. Cambiamos cosas. Se empieza a introducir una flexibilidad en el análisis del texto. Luego se llega al parlamento. Se discute. Se empieza a discutir formalmente. Hay muchos cambios adentro de la coalición y afuera de la coalición. Y, bueno, y hoy se está votando. Y con la coalición, habiendo acordado y zanjado sus puntos mayores de discrepancia. De modo que me parece que esto es ejemplar y muestra justamente cómo aquella idea que tuvo primero un éxito electoral, pero ahora tiene, sin ninguna duda, también un mecanismo de funcionamiento, de gobernabilidad, que es muy, muy relevante para encarar esta etapa del país tan compleja. Buen día, Sanguinetti. El gobierno lo ha puesto a prueba como nadie, ¿no? ¿Verdad? El presidente estaba pronto para un partido Peñarol Nacional en el Estado Centenario y a los 10 días le dice no, no, no. Es en Maracaná y con el mundo entero, ¿no? Cambiar los planes, nada de ahorrar y de reducir déficit. Hay que aumentar el déficit. Buen día, Sanguinetti. Fue un cambio muy violento, ¿no? Buen día, Sanguinetti. Pero me toca hacerle la primera pregunta complicada, pero si por un lado, es cierto todo lo que usted dice, la coalición funcionó, funcionó muy bien, ganó la elección o la ganó el Partido Nacional, pero en la campaña estaba ya dicho que si ganaba iba a convocar a esa coalición y ahora se apresta a sancionar una ley de urgente consideración muy amplia y con los votos de toda la coalición. Pero al mismo tiempo que esa idea suya fue tan exitosa, a la interna del Partido Colorado la situación está muy tensa, ¿no es una paradoja? Hace unos días el usador decía que Talvi, que es junto con ustedes los dos grandes referentes que tiene hoy el partido, le dijo a su entorno que designarlo, que haber aceptado que usted fuera el secretario general del partido fue el error político más grande de su carrera. Bueno, mire, vamos a ser bien claros. Como le dije, desde hace dos años cambié mi vida para introducirme en esta batalla nacional que sentía fundamental, la de la coalición. Hemos estado trabajando, pensando en el país, estamos hoy trabajando en ello. De modo que, así como lo entiende usted que me haga la pregunta, porque el tema anda por los medios, entiende usted también que tengo derecho a ser dueño de mi silencio, no voy a hacer ningún comentario interno por la vida del partido, sobre la vida del partido, no corresponde. Bueno, pero fueron comentarios que de alguna manera saltaron a la conversación pública cuando su hijo también se refirió al canciller Talvi. Estamos todos en los temas nacionales, estamos todos trabajando por normalidad. el lunes, este lunes, por esta vía de Zoom, el comité ejecutivo del partido se reunió, trabajamos concienzudamente, el senador Peña, el senador Tabaré Videra, los diputados Pasqué y Rodríguez hicieron los informes sobre cómo venían dándose los acuerdos, discutimos todos exactamente. La vida del partido es normal y eso es lo que importa y estamos en los temas nacionales. De modo que usted entienda que no me va, usted es un avisado periodista, yo soy un viejo periodista, usted naturalmente me quiere naturalmente llevar a ese terreno, pero... No, no, pero de alguna manera es grave lo que pasa. Es claro que puede estar incómodo con la situación de lo que se hizo pública. Más allá de eso, de la incomodidad que puede producir la situación, está hablando también de cuidar si es que las hay, las diferencias entre su sector y ciudadanos y trabajar en lo que viene. Talvi, por ejemplo, dijo, no tienen diálogo, pero si lo tienen que tener por algún tema importante del país o del partido, está dispuesto a tenerlo. Pero más allá de eso, quedó su hijo en el medio en una situación que también se hizo pública y donde también contestó su hijo a estas acusaciones. Él dijo que no amenazó, que tampoco habló de la altura, sino que era de petiso acomplejado por un tema político. Pero me imagino que con su hijo sí habló, porque si lo que quiere es cuidar el diálogo en el partido, sí tuvo esa conversación. Y por otro lado, si le incomoda el lugar que va a ocupar finalmente. Se había discutido la CARU y ahora va a ser el directorio de UTE. Pero mire, como le dije, la situación interna no voy a hablar. No voy a hablar nada. Ustedes compréndanlo, entiéndanlo. Creo que no le hace bien a nadie, ni lo comprende la ciudadanía, ni lo comprendo yo tampoco. Los temas internos de los partidos hoy deben estar relegados a la vida interna y allí estoy y ahí voy a seguir trabajando, como decimos todo el día. Vuelvo a decir, trabajamos en el comité discutivo con normalidad, discutimos con los parlamentarios con normalidad. Estamos en eso y así vamos a seguir. Y así vamos a seguir. Tengan ustedes la certeza. Es entendible, Sanguinetti. No podemos dejar de preguntarle por eso porque usted está hablando de toda esta situación y por otro lado su hijo escribe ese mensaje a Talvi. Entonces realmente es una situación que no la podemos dejar pasar para consultársela. No, ya se lo dije, hace muy bien en preguntarlo. Yo soy viejo periodista, entiendo que es vuestro deber y mi derecho es ser dueño de mi silencio. Entonces hablo del mundo, del país, de lo que ustedes quieran. Bueno, ¿cómo viene siguiendo la discusión de la LUC entonces y qué rol está ocupando el Partido Colorado? Bueno, mire, primera cosa que me parece muy importante, se ha discutido mucho sobre la constitucionalidad. Sí, es lo que dice el Frente Amplio, que es inconstitucional. La ley de Urgen en consideración. Bueno, yo defiendo ardorosamente la constitucionalidad del procedimiento por la sencilla causa de que fui co-redactor de la norma. En aquel momento, bajo la sabia dirección del profesor Alberto Ramón Real, nada menos el gran administrativista, redactamos el Instituto de la Ley de Urgente Consideración. Y no lo hicimos para lesionar al Parlamento, sino al revés, para fortalecer a los parlamentos que ya entonces se hablaba de que su lentitud su carácter discursivo los alejaba de una vida que se había acelerado y que reclamaba situaciones concretas. De modo que este es un procedimiento estrictamente constitucional. Se ha dicho, ah, bueno, pero tiene muchos temas. Bueno, ya entonces, y fíjense de qué año estoy hablando, 1967, ya entonces, cuando se pone en funcionamiento la Constitución de entonces, y se presenta la primera Ley de Urgente Consideración, ya se debatió el tema de si podía haber o no muchos temas y se dijo entonces, sí, es natural que haya. Lo que importa, lo que importa es que haya una unidad de orientación política. Y este es el caso típico, porque después de 15 años del Frente Amplio, era natural que el nuevo gobierno, la nueva coalición, marcara su impronta, sus prioridades en una ley. De modo que la primera consideración que hago es esa, que es muy importante para que no se hable de constitucionalidad y de baja calidad democrática. Al revés, yo diría que la alta calidad democrática del país se está demostrando porque como en una situación como esta estamos transitando también en la vía legislativa, estamos trabajando como estamos trabajando. Es más, voy a hacer otra reflexión que es muy importante desde el punto de vista universal. En todo el mundo hoy se está discutiendo cómo la pandemia ha afectado a la calidad democrática. ¿Por qué? Por los autoritarismos de los gobiernos. O porque aún gobiernos que sin ser autoritarios por sí mismos, al tener tantas facultades extraordinarias y especiales, se está discutiendo eso enormemente en la Argentina, ustedes lo ven en la televisión todos los días, cómo los gobiernos se han desbordado. Bueno, en el Uruguay no ha habido eso. Y me parece muy importante. La cuarentena voluntaria estableció nuestro gobierno, el presidente, que fue una apuesta de riesgo a la libertad responsable de la gente, fue extraordinaria. Y es más, la normalidad educativa que se viene desarrollando también es voluntaria. Entonces, me parece que esto es un asunto muy particular y que el Uruguay también lo distingue hoy en el escenario universal del manejo de estas pandemias en que, como digo, se discute tanto la calidad democrática disminuida aún en la democracia por el ejercicio de la autoridad de los gobiernos. Vuelvo un poquito para atrás, disculpe, Sanguinetti, con el tema de la pandemia. Usted dice que, dijose un instante nada más, que ahora hay que aumentar el déficit de alguna manera. Y el gobierno lo que propone es tener cuidado con el gasto público y lo está moderando. ¿Usted cree que el gobierno debería invertir más a nivel público para paliar la situación? Bueno, mire, esto está clarísimo. El gobierno asume, asume con un déficit de 5 puntos del PBI con un 10% de desocupación con una situación compleja. El déficit ¿cuánto eran? 2.800 millones de dólares fueron el año pasado. Es decir, ¿qué se hace con eso? O se ponen impuestos o se va a pedir plata prestada. Como no se va a poner impuestos, el tema es salir a pedir plata a los organismos financieros. Muy bien. ¿La idea cuál era? Bajar ese 2.800 millones a algo así como 2.000, recuerda. Bajar del 5% del PBI al 4%. Esa era la idea. Bueno, hubo que cambiar el manual y salir a gastar. Y la verdad es que se ha gastado y mucho se ha gastado. Y hoy estamos en un déficit que los economistas hablan no menos de 3.300, 2.300, 4.000 millones de dólares de déficit. Porque ahora juegan las dos cosas. Por un lado gastamos más y por otro lado recaudamos menos. Y yo creo que se ha gastado mucho y bien. Y bien, porque primero claramente se están atendiendo los seguros de desocupación. Tema empleo prioritario de 40.000 pasamos a 140.000 empleados allí. Y estos son, si tuviéramos cuatro meses nomás, estamos hablando de 200, 220 millones de dólares y puede ir a más de cuatro meses. La situación es la excepcionalidad. En segundo lugar, tenemos todo lo que se ha hecho en materia de duplicación de las asignaciones familiares y el plan de equidad. Llega 480.000 niños. Tenemos en segundo lugar el aumento, en tercer lugar, el aumento muy importante, muy importante del tema de la atención del subsidio por enfermedad. Esto ha sido realmente muy relevante y está llegando a no menos de 80, 90.000 personas. Todo lo que está haciendo el Mides, además, que ha puesto muchísimo dinero y todo lo que está poniendo salud pública también. Ustedes lo ven, los recursos del Estado están todos en juego hoy. De modo que el Estado está haciendo un enorme esfuerzo. Ahora, se dice, es insuficiente. Bueno, siempre va a ser insuficiente porque es imposible imaginar que en una crisis como esta un Estado que está recaudando menos va a tener dinero para solventar la actividad de todos. Como un hotel está cerrado, entonces le damos lo que hubiera ganado. Sabemos que eso es absolutamente imposible. Se habló en algún momento sí, de un subsidio general, primero era 400.000 personas, después fue 300.000 personas, todo con mucha confusión, con mucha confusión, no se aclaró, el gobierno ha optado por focalizar, es decir, llegar a los lugares donde se siente la necesidad. Y creo que eso está muy bien y vuelvo a decir, aumenta el déficit sin ninguna duda, suponemos que va a haber una comprensión de los organismos financieros internacionales, la hay, el país tiene una gran tradición en esta materia, pensemos en la otra crisis, la del 2002, que afianzó para siempre el crédito del Uruguay como país serio responsable de sus deudas, eso nos dio un gran crédito, luego vinieron 10 años de bonanza porque del 2004 al 2014 hubo ingresos extraordinarios por la vía de la exportación, luego que el país no tuvo problemas financieros, desgraciadamente esos años de bonanza no nos llevaron a equilibrar las cuentas, pero aún en el desequilibrio está claro que el gobierno viene actando con responsabilidad, eso lo está entendiendo la oposición también, que reconoce que el esfuerzo va en la buena dirección, bueno, piden un poco más de esfuerzo, yo creo que se está haciendo el necesario y veremos cómo se logra la reactivación económica, porque ese es el punto, en un contexto que va a ser muy difícil porque para eso hay que estar psicológicamente preparado, la nueva normalidad no va a ser la de hace un año, va a ser la de actividades económicas que están muy heridas, un turismo que hay que rescatar desde la nada, porque hoy está todo cercenado, hoteles, restaurantes, bares, Uber, todo en crisis, va a ser una situación sin duda compleja o está haciendo ya una situación muy compleja, pero en la medida en que el gobierno está encarando las cosas como está encarando, con seriedad, con respetabilidad, vamos a tener el apoyo financiero internacional que nos permita solventar este déficit y como consecuencia atender del mejor modo posible las necesidades de una sociedad que hoy está puesta en tensión por la salud, por la pobreza, por la desocupación. Sanguinetti, ¿cómo tenemos que interpretar el rechazo del Partido Colorado a la libre importación de combustibles volviendo a la ley urgente de consideración como una defensa del Estado? Mire, hubo un debate adentro del partido sobre ese tema y finalmente yo diría que hubo una transacción razonable, es decir, no se puede ignorar que ANCAP precisa cambios, bueno, tanto los precisa que usted recordará que en el gobierno de Jorge Valle se había llegado a un proyecto de ley que incluso entre otros legisladores del Frente trabajó el contador Astori aprobándolo para asociar ANCAP con una empresa internacional porque entendíamos que en aquel momento la exigencia de la competitividad internacional llevaba a que ANCAP tuviera que prepararse para esa competencia. Desgraciadamente luego, pese al apoyo de esa gente o de esos sectores del Frente luego hubo un referéndum y la ley cayó. Nosotros la defendimos pero en aquel momento la ley cayó. Quiere decir que ANCAP está necesitada de cambios, de cambios fundamentales y la producción del país está necesitada de eso. Por eso, entre decretar ya la libre importación y estudiar el tema y no hacer nada se optó por un camino que es el mejor que es el de instalar una comisión para que en un lapso breve que se fija en la ley se estudie el tema. Lo mismo que se está haciendo con la seguridad social que es el otro gran tema el más grande de toda la estructura del Estado del país que es el tema de seguridad social sin ninguna duda mucho más grande aún que este pero este es muy relevante y muy importante. Quiere decir que se asume el compromiso de trabajar para que la producción tenga los combustibles a la paridad de importación naturalmente después vienen los impuestos que eso es lo que naturalmente encarece digamos más el combustible pero eso ahí el gobierno o los gobiernos o el Estado lo puede manejar para orientar mejor los gravámenes que no pesen sobre la producción de modo que la idea no es simplemente decir la libre importación porque también acá le hago otro razonamiento podemos decir libre importación y después que no la haya porque a veces hay monopolios o situaciones que son de hecho que son de hecho como pasa por ejemplo con la energía eléctrica también ¿no? ¿por qué? bueno porque no es importamos importamos y donde ponemos alguien importa combustible tiene la infraestructura tiene los depósitos tiene todo lo lo necesario para almacenar y luego distribuir no quiere decir que tampoco esto hoy sería una solución concreta y rápida en cambio me parece estudiar toda la situación de ANCAP porque ahí hay de todo ahí hay subsidios cruzados hay subsidios al boleto de Montevideo que paga todo el país hay el tema del Portland que sigue dando déficit y que eso hay que resolverlo en fin hay un alcohol que la ANCAP está obligada a poner en el combustible en fin toda esta situación es compleja es difícil hay el compromiso estudiarlo la ley marca la obligación de estudiarlo y esto me parece es el camino serio y responsable para transformar a ANCAP como se debe bien Julio María Sanguinetti muchísimas gracias por esta entrevista bueno gracias a ustedes por esta mañana seguimos en el en el Zoom en la nueva normalidad muchas gracias muchas gracias bien qué lástima que no quiso hablar del bueno hay que ver ahora si habla el hijo quizás porque tal vez tampoco quiso hablar mucho al respecto sí dio a entender que ese mensaje existió que lo dijo el propio hijo también de Sanguinetti Julio Luis que hizo referencia a que no era una amenaza sino que se hablaba de algo político pero habló de la proscripción ballista que ya era un tema familiar queda claro que la relación no es buena porque si está todo bien no hay problema se dijo había un problema con su familia el padre no quiere hablar hay que ver si quiere hablar del hijo amenazado no es algo menor no por supuesto bien bueno temas también de último momento